Hola que tal, muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, espero que estén pasando espectacular Les habla Leandro, estamos en un nuevo video por acá para mi canal de YouTube El día de hoy vamos a preparar mil tortas fritas para la gente en situación de vulnerabilidad ¿Me acompañas? ¡Vamos con toda la power! Te aclaro de antemano que estas movidas las hacemos por Instagram Así que si querés sumarte a la próxima te invito a que me sigas por ahí Todo comenzó porque anteriormente hicimos una jornada de pizzas Y como sobró harina, hablamos con Pepe para reutilizarla Bueno, estamos llegando al carrito Pepe dijo que ya estaba por venir Ahora toca abrir Y él me mostró ahora que ya estuvo preparando las tortas, las mil tortas O sea, estuvo armando las formitas Lo que queda ahora es estirar la masa y tirarla a la grasa Hay que hacer mil de esas, pero La rapidez y la practicidad que tiene el Pepe para hacer las tortas es una locura O sea, y tomarse el tiempo de usar su día libre para ayudar a la gente La verdad un crack, miren ahí Fuera de joda, qué lindo ese edificio que está ahí atrás, ¿no? Tremendo, ¿eh? Wow Y ahí está el carrito del Pepe Que ahora está cerrado Porque el lunes no abre Pero está Nosotros vamos a arrancar con todas esas movidas A ver qué onda Está lindo, ¿eh? Bueno, qué dice El carro del Pepe es conocido por sus tortas fritas con gustos ¡DOTORA POWER! ¡Arriba! Ya, abriste otra Guantes ¿Vos como una olea? Que no se coma las tortas Que no se coma las tortas No, ¿cómo vas a pensar eso de mí? No, si yo no lo veo a los videos ¿Cómo vas a pensar que vas a comer esas conchetas y pancetas deliciosas? ¿Vos querías sacar una foto con él? No, sacamos, sacamos No, hay que decir que no duermen No, hay que decir que no duermen Hay que agradecer a la gente que fue a darme una mano Y al Pepe y su equipo Que se nota que tienen tremenda práctica Y las mil tortas fritas salieron al toque La verdad, sin palabras Empezamos a repartir por tandas Un saludito ahí para el video, para Youtube ¡Con todas las pibadas! Vení, vení, pedíte toda frita ¿Qué harás pedido ustedes? Me pedí una con cheddar y panceta y una de Nutella ¿Vos? Y Nutella y después, no sé Tenés dulce, tenés salado, vos ves ahí Claro ¿Qué tal ves? Una con Nutella, normal ¿Con Nutella? Sí Y una con mananas flit ¿Mananas flit? ¡Oh! ¿No ves? ¡Nutella! Esta buena Yo quiero una con mostaza, por favor Ah, decidí Con mostaza Solo a flip, piste Cherry panceta Solo cherry panceta Oye, cherry panceta Otro más, le chato ¿Tú eres tu favorito? ¿Por qué? Buenas Buenas Un saludo chicos, un provecho Con esto ya le pagamos Una historia chicos, siganlo Bueno vamos a probar nosotros ¿Está rica? Es pesita Power Este trabajó más que nosotros Somos limpitos Gracias a María Pocha en Instagram Que aparte me mató con el nombre, fíjate Voy a ver el quilo Dale, dale, ¿cómo es tu vista grande? Oh, está loca No, no, el peor nombre El peor nombre me lo puso El peor nombre me lo puso Pero bueno Y Pepe, ¿cómo va esa producción? Flujo ¿Se llega la miel o se llega la miel? Llegamos a la miel y pasamos si querés Vamos Esa es la actitud Acércate un poquito más Un, dos, tres Con toda la power Lo que más me gustó de esta jornada, es ver a la gente colaborar, conociéndose entre todos y cada uno aportando su granito de arena. Pido disculpas por no grabar de la forma correcta para YouTube, pero es un granito de arena. Pero bueno, los que me siguen en Instagram y TikTok lo habrán visto. Lo que llegó más tiempo fue repartir toda la mercadería, pero se pudo. A continuación te voy a dejar los videos de jornadas colaborativas que hicimos anteriormente. La próxima vamos a hacer una olla de guiso. En esta ocasión vamos a preparar mil tortas fritas para la gente en situación de calle. Nos sobró aproximadamente 40 kilos de harina este lunes a las 12 del mediodía en el local de Pepe, el rey de las tortas fritas, que queda cerca de la Rambla de Quirón. Compartirle este video a quien le gustaría sumarse en esta buena causa. Otra cosa que te comento, si estás buscando trabajo, Pepe anda buscando una empleada que sea movidita, ágil. Contactate con la página de Pepe. Cuento contigo, escríbeme por Instagram así me doy cuenta. Y vamos arriba con toda la power. Repartimos mil tortas fritas para las personas en situación de vulnerabilidad. Una jornada solidaria con seguidores, en la cual se sumó Pepe, el rey de las tortas fritas. Sos un crack Pepe, se encargó de la materia prima, la elaboración y todo. Me encantó la buena vibra de todos los seguidores. Seguramente estas son cosas que nos caracterizan como uruguayos. Estuvimos probando un poco las tortas fritas con gustos, características del carrito del Pepe. Tremendas, con cheddar y panceta, chocolate, chocolate blanco. En mi caso yo probé dulce de membrillo con queso. El típico Martín Fierro, una bomba. Tirando un poco los prohibidos. Esta jornada salió 10 de 10. Entregamos en la calle refugios y merenderos. La próxima olla de guiso. ¿Qué se puede comprar con 16 mil pesos? Son 16 de estos. Nos dio para comprar lo siguiente. Compramos 100 kilos de harina, 50 litros de pulpa de tomate, 3 paquetes de levadura, sal y azúcar. Gracias a la distribuidora Naipe que nos vendió el costo. Luego Full Packing nos regaló 500 bandejas para pizza y compramos 20 potecitos para arroz con leche. Todo esto para ayudar a la gente en situación de vulnerabilidad. Gracias a todos los que se sumaron a la colecta. En todo eso por ahora gastamos 8 mil 400 pesos. Quedan 7 mil 600 pesos que parte de eso va a ser para los autos, para la nafta. Por Instagram estoy contando todo. Este lunes a las 18.30 horas vamos a empezar a repartir en la plaza de los bomberos. ¿Te animás a correr la bola? Así fue como preparamos las 500 pizzas junto a seguidores para repartir en la calle. Arrancamos la elaboración a las 3 de la tarde en la pizzería Los Molinos. Teníamos 100 kilos de harina, más de 50 litros de pulpa de tomate y el primer paso era armar prepizzas. Arrancamos con toda la emoción del mundo pero el tiempo pasaba y pensábamos que si queríamos hacer 500 teníamos que apurar la marcha. Justo el dueño de la pizzería nos regaló esa para probar así que como previsamos energía para seguir le mandamos cartucho. Ya iba saliendo el primer lote y teníamos que ir a la plaza de los bomberos para empezar a entregar. Agradecer de corazón a todos los que colaboraron. Incluso una seguidora se la rejugó e hizo 500 postrecitos para entregar. La jornada estuvo hermosa a pesar que no dio el tiempo para hacer las 500. Para la próxima previsamos más gente porque vamos a hacer una olla de guiso para mil personas. Llegó el día que repartimos los 400 sanguchitos a la gente de la calle. Junto con bocaditos y agua. Tenemos ayudante, Cata, una genia. La queremos en el equipo. Lo lindo de todo es que no estuve solo. Cayeron seguidores para ayudar, conseguimos flete y empezamos la repartición por la zona del Pereira de Rosel, el Hospital Paster. La unión. Preguntamos si nos dejaban repartir en el hospital y necesitamos permiso. Así que decidimos agarrar yo del sol, buscar personas que pueda necesitar. Me salvaran la vida porque hacer eso todo yo solo no podía. Ya que con el calor que hacía la mortadela viste como se iba a poner. Así que nada, se pudo concretar, las mejores vibras y muchísimas gracias a todos por el aguante, Burisa. Vamos por más movidas y la próxima, si todo sale bien, metemos una buena olla de guiso gigante. Los últimos 100 sanguchitos fueron el Galpón de Corrales en Villa Español.